no se trata de ganar o perder darkies se trata de crear contenido de calidad para analizar como el arte guía nuestra visión del mundo y viceversa con temas filosóficos políticos e históricos ahora si me permites debo hacer un vídeo hablando porque robots del 2005 es en realidad una obra maestra anticapitalista muchas veces ocurre que una película que en su momento fue ignorada o incluso repudiada se fue volviendo más significativa conforme pasan los años teniendo la justicia que se merece como una obra maestra cinematográfica ya sea porque fueron proféticas en cosas que afrontaríamos en nuestro tiempo actual o porque se volverían la base fundadora de géneros cinematográficos enteros así como el punto de inspiración para grandes obras del futuro cintas como blade runner ghost in the shell akira básicamente todas las películas de stanley kubrick pero especialmente el resplandor la cosa de john carpenter y muchas otras películas fueron ignoradas en su momento pero se volverían monumentos de la cultura popular y cinematografía hasta tal punto que aún podemos ver su influencia en el cine actual y yo creo que robots del 2005 dirigida por chris wedge no es una de esas películas pero aún así es un clásico bastante infravalorado y que me gustaría ver más a menudo en la conversación pero no he visto casi nada hablar de ella en un pretencioso vídeo ensayo de media hora así que decide hacer lo que hago siempre si no encuentro el contenido que me gusta lo creo y monetizarlo en el proceso porque vivimos en un infierno ultracapitalista donde no podemos tener unos hobbies sin tener que sacarle alguna clase de ganancia estéticamente hablando creo que es una de las películas animadas más impresionantes que jamás se han hecho y verla en alta definición es un verdadero deleite esto es gracias a su diseño de personajes y mundo es imaginativo creativo y sinceramente gracioso este mundo realmente se siente como un adaptado para que robots vivan en él y las pequeñas diferencias que existen entre este mundo y de nuestros son hilarantes como la forma en la que las fuentes son de aceite o que en su café es en realidad petróleo para engrasar sus articulaciones y poder despertarse en la mañana o lo que es probablemente mi aspecto favorito de la película como los robots necesitan partes para crecer el diseño del mundo se ve complementado gracias a que los robots se sienten reales y funcionales cada pieza y cachivache de su cuerpo se mueve con lógica y función es increíble la cantidad de detalles que cada textura y personaje tienen desde el como los robots más pobres tienen partes oxidadas raspadas o que parecen tomadas de la basura hasta el hecho de que ningún personaje de fondo se ve igual al otro como un mundo con seres completamente distintos los unos de los otros lo mejor de todo esto es que logran este sentimiento sin tener diseños sobrecargados de detalle a diferencia de por ejemplo transformers de michael bay donde los robots tienen tantas partes móviles y mecánicas que a veces se te dificulta saber qué demonios estás mirando en esta película los robots tienen la cantidad suficiente piezas para sentirse diferentes sin abrumar al espectador recuerdo que cuando era niño había juguetes de personajes que literalmente aparecieron por una sola escena y eso es porque todos y cada uno de ellos tenía un diseño vivo e interesante que los hacía diferenciables y únicos para el público incluso si no sabía sus nombres o personalidades cualquiera que haya visto esta película te podría describir con detalle a todos los personajes principales claro la película no es particularmente revolucionar en su apartado de guión nada del otro mundo realmente podría decir que incluso es básica ustedes saben un chico de pueblo pequeño triunfando en la gran ciudad que llega con unos ojos grandes y brillantes de idealista sólo para que la cruda realidad de la vida lo baje de las nubes y se dé cuenta que la idea que tenía en su cabeza de la gran ciudad era sólo una fantasía y que el lugar es sucio cruel y controlado por gente siniestra así que por supuesto de su trabajo encontrar la fuente de la corrupción y maldad para cambiarlo para bien se termina enamorando de una chica con la que comparte como dos escenas juntos acaba con una gran esa de pelea y una de baile porque los ejecutivos creen que es lo que le gusta ver a los niños bajo cualquier noción es una película para niños más del montón pero no por eso significa que no me guste el mensaje que el texto y subtexto la película nos quiere dar por alguna razón la película tiene este fuerte tema anticapitalista donde el villano es este patán bien conectado turbo capitalista que está a un paso de literalmente usar a los pobres como combustible para su imperio no es raro que el villano este tipo de película sea un empresario malvado queriendo destruir el estilo de vida de los protagonistas después de todo es una situación que rápidamente se puede identificar por dos razones la gente que verá la película y traer el dinero real al estudio será en su mayoría la clase trabajadora y obviamente se sentirá identificados más con rodney ojalata que con ratchet y el hecho de que simplemente es muy fácil odiar el estereotipo de empresarios mierdas que está dispuesto a destruir todo lo que amamos porque hemos visto gente así en la vida real o hola mike zuckerberg billonario real que actualmente está intentando demandar a los nativos hawaianos fuera de sus tierras para construir otra mansión no te vi entrar veo que trajiste a tu amigo elon musk otro billonario que no sólo tiene lazos con el conocido pedófilo jeffrey epstein quien murió en circunstancias sospechosas tras ser arrestado sino que también es conocido por violar los derechos de organización de sus trabajadores y ser hijo de un magnate de esmeraldas sangrientas en el apartheid sudafricano es extraño verlos juntos aquí pero robots termina llamando mi atención en la manera diferente en la que señala a ratchet directamente como el responsable de absolutamente todo lo malo con el mundo así como la pieza clave en una conspiración por parte de su madre para poder hacer más dinero con los cuerpos de robots viejos si max se refiere a los ricos como vampiros que están dispuestos a robar la sangre y labor de los obreros robots se refiere a ellos como monstruos que están dispuestos a literalmente cometer un clasicidio con tal de fundirlos y volverlos parte de sus nuevas actualizaciones viéndose más jóvenes y sexys en el proceso esto planea lograrlo privatizando aún más lo que es el equivalente de este universo al servicio de la salud donde antes para estar sano sólo necesitabas comprar una refacción cada dos o tres meses ahora lo que rachet quiere es que tengas que reinventarte completamente que tengas que comprar actualizaciones nuevas que son muy caras para el robot promedio esto claro si quieres seguir siendo parte funcional de la sociedad dejando a los robots que son muy pobres o no tienen dinero para hacer esto el destino de ocultarse para siempre y caerse poco a poco de pedazos o ser vueltos combustibles para el negocio de su madre así es la película que edifica a sus villanos como robots vampiros que literalmente usan los cadáveres de robots pobres para alcanzar la vida eterna si yo sé que suena raro decir que es anticapitalista cuando esto es claramente una tonta película sobre lindos robots con la voz de alex sintek y barrio el dinosaurio teniendo una aventura en un mundo de fantasía pero por favor escúchenme que voy en serio no es sólo la cuarentena que me volvió demente cuál es la cualidad única que tiene rodney que lo vuelve una amenaza contra el establecimiento controlado por rachet que puede reparar los robots con piezas más baratas que las que tiene la empresa de gran soldador básicamente está ofreciendo un mejor servicio por un menor costo que la gente de clase media y baja puede costear en lugar de tener que forzarse actualizar a pesar del alto costo que esto conlleva algún pobre incauto que cree en la bondad del capitalismo podría decir a rodney está ofreciendo un mejor servicio que rachet lo cual fuerza a su empresa intentar dar un mejor servicio y así fomentarán la sana competencia entre negocios que lista que sos hay en rent pero como esta es la realidad y no la fantasía de un rarito en internet que cree que los niños pueden consentir rachet hace lo que cualquier capitalista real haría intenta destruir su competencia de la manera más sucia y fácil posible claro en la película esto se muestra como rachet y su madre sacando robots asesinos mucho más eficientes y poniendo una recompensa sobre la cabeza de hojalata que mientras no voy a fingir que no pasa si no me quieres buscar coca que la manda a matar líderes sindicalistas en colombia en google en la vida real las empresas son más útiles con sus técnicas anti competencia pero no menos culeras la fantasía capitalista es creer que la sana competencia hará a los negocios mejorarse los unos a los otros pero la realidad nos indica que el negocio que ya tiene más dinero no va a permitir que uno nuevo pequeño entre en su mercado sobre todo haciendo cosas como influir a la política para que legislen de tal forma que se le facilita a ellos hacer negocios mientras que los nuevos jugadores tienen traba tras traba tras traba mi ejemplo favorito es como walmart termina matando negocios pequeños alrededor de donde pone sus tiendas bajando los precios de sus productos hasta tal punto que es imposible para las tiendas más pequeñas competir con ellos walmart puede bajar sus precios porque compra más volumen de los proveedores que pequeñas empresas puede comprar más volumen de los proveedores porque venden más por bajar sus precios y explotar a sus trabajadores y hace un pequeño círculo vicioso que termina con estas grandes empresas como monopolios con los cuales es casi imposible competir de manera justa el dinero que estas empresas ganan a su vez les permite influir a la política local dándole aún más acceso a fuentes de minimizar sus gastos y maximizar sus ganancias al mismo tiempo que explotan a sus trabajadores y en algún lugar de este proceso se perdió la justa competencia porque ninguna empresa pequeña podría ser capaz de seguirle el paso a un monstruo corporativo como éste que tiene a su gente influyendo leyes y una maquinaria propaganda a su favor esto no es ninguna fantasía es la realidad que puedes descubrir al encender la televisión o investigar un poco sobre cómo las empresas influyen en las leyes de los gobiernos para no tener competencia y ni siquiera empieza a hablar de la forma en la que muchas empresas y empresarios terminan evadiendo impuestos mediante agujeros legales que les permiten poner sus ganancias en paraísos fiscales tan sólo en las empresas de los videojuegos compañías como bethesda ubisoft ea y activision evitan pagar los impuestos que por ley deberían pagar a menos que vivas con la cabeza debajo de las rocas sabrás que esto no es únicamente un problema en la industria de los videojuegos y que básicamente toda la gente realmente rica evade impuestos de esta manera lo cual termina jodiendo a la gente común que le gustaría poder entrar en el mercado con su propia empresa porque si estas grandes empresas no pagan sus impuestos adivina quién le toca hacer que el país corra pagando sus impuestos a lo que voy con esto es que de una manera extraña robots trae una problemática real con el sistema corporativo y capitalista en el que vivimos donde gente con buenas intenciones y que quiere usar su negocio para el bien es brutalmente aplastada por capitalistas amorales que sólo piensan en generar más dinero para sus inversores sin importar cuánta gente sufrirá en el camino porque en el mundo de robots queda muy claro que el poder real lo tiene la gente con capital existe este otro tema debajo de la película del cual me gustaría hablar más a detalle considerando especialmente lo que está pasando actualmente con la ley mexicana y de muchos otros países del mundo el tema de la película de cómo es mucho mejor reparar y seguir usando nuestras cosas en lugar de comprar nuevos productos para reemplazarlos lo vemos en como varios de los robots no quieren comprar nuevas actualizaciones y sólo prefieren repararse lo que necesitan porque uno es más económico y dos es así como se gustan y se sienten cómodos y es una decisión que deberíamos respetar después de todo la verdadera fuerza de rodney no es inventar es su habilidad para reparar los otros robots puede reciclar y crear alternativas ecológicas y baratas a problemas reales dentro de sus sociedad si no te has dado cuenta a nuestra sociedad capitalista pone mucho énfasis en cómo las cosas usadas viejas o gastadas son feas o que en cuanto se rompen un poco deberíamos tirarlo a la basura claro esto es algo más en la cultura norteamericana donde tienen hasta un término para eso que es trashy y sheep traducido literalmente a basura y barato esto no es algo que experimentamos mucho en latinoamérica porque tenemos una cultura más amplia de reutilización y reparación por la situación económica en la que vivimos pero obviamente como somos el patio trasero américa terminamos experimentando los aspectos más tóxicos de su cultura y la gente empieza a comportarse como si marcas nombres y etiquetas definían el valor de la gente los recuerdos sobre todo en mis años de secundaria donde era normal burlarse la gente que no usaba sudaderas de cierta marca o que compraba las versiones piratas en robots existe esta vergüenza de utilizar cosas usadas o pasadas de familiares es algo que vemos en rodney quien debido a que su familia no es adinerada tenía que usar partes de sus primos y otros familiares mientras crecía que no sé ustedes pero yo siendo una familia relativamente grande es algo con lo que me puedo sentir muy identificado mi guardarropa de niño estaba comprometido en su mayoría por ropa que mis primos mayores habían usado cuando tenían mi edad y es una realidad que casi siempre se hace ver como algo que nos debería avergonzar por no tener el dinero de comprar cosas nuevas algo chistoso y que denota pobreza pero lo que robots hace diferente a otras películas o series es que esto termina convirtiéndose en la fuerza de rodney ya que los años de repararse y aprender a vivir con partes usadas lo hizo más valioso la hora de reparar sus compañeros robots y ser un miembro útil de la comunidad porque verán en un mundo donde capitalistas y empresarios nos quieren vender mierda nueva cada oportunidad que tienen lo más punk que puedes hacer es reparar tus máquinas coser tu ropa y dejar que otras personas se beneficien de lo que ya no te queda a ti o que ya no necesitas es la rebeldía representada a través del reciclaje y como una señal de rebeldía que es el reparar y dar mantenimiento a nuestra propiedad personal sabrás que existe mucha gente que intenta quitarnos esos derechos cuando compramos algo legalmente nos pertenece y podemos hacer lo que queramos con ese objeto ya sea modificado o revenderlo porque es tu propiedad personal y es un acuerdo que se hizo al comprarlo por ejemplo si yo compro un automóvil de la agencia no significa que tengo los derechos de manufactura o distribución de ese estilo de automóvil pero sí significa que legalmente yo puedo modificarlo o venderlo a alguien más y la ford chevrolet toyota o cualquier empresa que me haya vendido ese producto no puede hacer nada para determinarme de cambiar o hacer lo que yo quiera con el vehículo que compré es mío por el resto de mi vida o hasta que desea venderlo a otra persona esto aunque la propaganda corporativa te quiera decir lo contrario también ocurre con los aparatos electrónicos o software digitales que compras siempre y cuando no sea un servicio de suscripción si tú compras una copia de un videojuego si compras una consola o un celular si bien no puedes reproducirlo o copiarlo con fines de venta tienes todo el derecho del mundo a hacer un jailbreak hackearlo hacer un homebrew o cualquier atrocidad de ingeniería que se te ocurra con este producto siempre y cuando no hagas dinero con estas cosas estás en tu derecho es tu propiedad personal pongamos el ejemplo más claro si tú decides instalar el homebrew en tu wii que te permite reproducir dvds aceptar memorias usb o instalar emuladores estás en tu derecho legal de hacerlo siempre y cuando no descargues juegos piratas técnicamente no está rompiendo la ley pero el tipo que lo hace por un precio en la plaza de la tecnología y te instala los juegos piratas si está rompiendo la ley porque está haciendo una ganancia de productos con derechos de autor carajo incluso digitalizar tus juegos en disco o hacer ingeniería inversa para obtener el código de un juego no es ilegal hasta el momento en el que lo empiezas a liquidar en línea o lo copias para tu propio juego pasa lo mismo con los videojuegos una vez pagas por tu copia estás en todo el derecho de hacer lo que quieras con ella siempre y cuando no rompas los derechos de autor como subirlo para ser descargado ilegalmente pero si tú por ejemplo decides crear una copia de seguridad de tu juego tienes el derecho de hacerlo y las corporaciones realmente no les gusta que tengas este derecho y si por ellos fuera absolutamente todos los productos que tienes en tu hogar serían pagados por medio de licencias o suscripciones con tal de que sigamos pagando y nos puedan quitar el acceso cuando ellos quieran si así lo desean Todd Howard dijo una vez que un ejecutivo de bethesda está enojado porque en el 2011 alguien compró una copia de skyrim por 60 dólares y años después aún puede seguir jugándolo como el día que lo compró que básicamente le vendieron miles de horas potenciales de entretenimiento por 60 dólares y que sentían que perdían dinero por eso claro en su momento howard lo dijo como una historia chusca y una broma pero es aterrador pensar que la gente a la cabeza de estas compañías realmente se piensa así sobre lo que venden imagínate un ejecutivo de hollywood que se siente robado porque alguien compró un dvd hace 20 años y aún lo puede ver es esta línea de pensamiento la que te hace darte cuenta porque la industria se está yendo por el camino por el que va porque juegos de precio completo tienen sistemas de monetización tan agresivos e intrusivos porque cada vez estamos viendo más la difuminación entre qué tanto depende el proveedor de un juego para jugarlo porque existe cada vez más juegos de un solo jugador que necesitan estar conectados al internet constantemente para poder jugarlos nos tienen donde nos quieren y donde nos quieren es en un lugar en el que estamos dando un flujo de dinero constante y seamos incapaz de tener propiedad real sobre lo que compramos ross del canal acus farms tiene un vídeo que entra más a fondo en todo esto de las licencias las suscripciones y el derecho que tienes sobre tu copia tanto física como digital de un producto su vídeo se llama los juegos como servicios son fraude y está muy bien investigado pero si no tienes una hora para verlo o no sabes mucho inglés de ahí es donde saque el ejemplo del jailbreak y de modificar tu copia personal de un producto como un derecho legal también habla de cómo los juegos están yendo por una práctica actualmente ilegal que se llama obsolencia programada donde tus productos están creados de tal forma que después de un tiempo dejan de funcionar correctamente y te obligan a comprar uno nuevo los juegos como servicio entran en esta categoría hasta cierto punto porque en cualquier momento las empresas dueñas de estas pueden decidir apagar los servidores y volver estos juegos inaccesibles para siempre antes esto no ocurría porque si el servidor oficial era apagado se podrían usar servidores personales para seguir jugando el juego con normalidad razón por la cual aún puedes encontrar gente jugando battlefront 2 o hay los sí pero hoy en día es casi imposible sin romper muchos candados digitales e infringiendo algunos derechos de autor para poder seguir jugando algo que bajo cualquier razón debería ser tuyo y seguir funcionando con normalidad si tú compras rainbow six is hoy y mañana ubisoft apaga sus servidores te habrían robado tu dinero con un producto que estaba planeado para dejar de trabajar eventualmente y no podrías hacer nada para evitarlo es decir no sería la primera vez que esto ocurre sino pregúntale a cualquiera con una copia de mac para playstation 3 cómo se siente que el disco sea simplemente un pedazo de plástico porque la compañía ha decidido dejar de darle soporte pero eso va más al lado de la conservación de los videojuegos y es un tema que ya traté en el pasado y puedes ver en la tarjeta y esto no sólo aplica los videojuegos hablo de ellos porque es lo que más conozco pero compañías como apple samsung john deere el g y tesla hacen cosas como estas para mejorar sus ganancias monetarias la era del internet sólo les dio más facilidad de esto tengo varios artículos en español en la bibliografía de este vídeo hablando de las batallas legales que granjeros estadounidenses están teniendo porque john no les deja reparar sus tractores ya que según ellos no son propietarios de la máquina sino una licencia de uso y sólo los técnicos autorizados por la compañía pueden repararlos apple hace esto constantemente reprimiendo los intentos de terceros de reparar sus aparatos y volviendo difícil la investigación terciaria de sus máquinas usando un software que bric que a tu celular si decides intentar repararlo en un lugar que no sea autorizado por apple jodiendo empresarios pequeños y gente que no tiene una apple store en su cercanía actualmente muchos hospitales están enfrentando problemas con el kobe porque los respiradores necesitan reparaciones y mantenimiento que sus ingenieros biomédicos en piso fácilmente pueden dar pero gracias a las políticas y contratos de exclusividad sólo pueden ser reparados por los técnicos de la empresa y a pesar de la emergencia se niegan a proveer los manuales de reparación que podrían salvar muchas vidas tesla se metió en problemas hace poco porque una persona revendió uno de sus autos que originalmente tenían el piloto automático activado después de hacer toda la papelería necesaria para cambiar de manos el vehículo tesla desactivó remotamente la función bajo la excusa de que el nuevo propietario no había pagado por ella e intentó cobrarle 8 mil dólares para reactivarla imagínate que yo vendo mi auto con un radio satelital y toyota o chevrolet deciden desactivárselo al nuevo propietario porque él no lo compró sería una maldita locura cualquiera que haya utilizado una máquina con windows desde los 90s e inicio de los 2000 estará consciente de lo empedernida que es la compañía de quitarle cada vez más derechos a los usuarios de los que puede hacer con su máquina poniendo candados forzando actualizaciones y prohibiendo la libertad de modificar su espacio para crear una experiencia más homógena y controlada claro no afecta al usuario promedio pero cualquiera que haya crecido en un ambiente rodeado de computadoras que sabía de la verdadera libertad que sistemas operativos como windows x permitía sabrá lo mucho que windows nos ha quitado en el nombre del progreso controlando a cada segundo lo que puede y no puede hacer el usuario en sus propias computadoras y si creciste en el internet de hace 10 años sabrás de la mucha libertad que solíamos tener en nuestros espacios en línea donde cada cachito del internet si bien podía ser feo y amontonado tenía un grado de customización que lo hacía parecer como realmente un trozo de la web que te pertenece poco a poco se nos fue quitando de las manos del usuario para dárselo a grandes compañías volviéndose estéril aburrido y sólo hecho para vender anuncios y poner publicidad en cada esquina posible no creo poder estresar lo suficiente cuánto es que las compañías realmente odian que repares tu propiedad personal y a las alturas que están dispuestas a ir para ponerte trabas y dificultar darles tu propio mantenimiento a tus productos a las compañías no les importa que sea más barato o mejor para el medio ambiente y en general una buena práctica que te permite tener el control legal sobre tu propiedad el empresario capitalista no quiere esto quiere que cuando no puedas usar algo simplemente lo tires a la basura y compres otro nuevo sin importar qué tanto daño te hagas económicamente o el ambiente esto sucede porque vivimos en un sistema que sobrepone las ganancias monetarias por sobre las libertades individuales y el bienestar de su gente si has estado en el internet durante las últimas semanas habrás escuchado algo sobre la ley federal derechos de autor existe mucha desinformación y miedo siendo propagado sobre lo que esta ley implica y quiero empezar diciendo que no no vas a ir a la cárcel por armar una computadora o poner tinta genérica en tu impresora pero no por eso significa que no te debas preocupar la nueva ley implementa más fuerte el sistema de cese y desiste lo cual probablemente significa que será más difícil para tus youtubers y reseñadores favoritos el hacer contenido sobre lo que te gusta por la agresividad que tendrán estos sistemas para retirar contenido del internet los que me sigan sabrán que hace unas semanas tuve un problema con mi vídeo de mad max porque era bloqueado mundialmente bajo la falsa premisa de que estaba intentando subir la película completa en lugar de un vídeo ensayo ahora imagínate esto ocurriendo más seguido y con mayor agresividad esto termina abriendo el paso a la censura porque al estar reseñando algún producto si la reseña no es favorable o si dices cosas en contra ellos como no sé quejarte en una reseña de the last of us parte 2 de la mala práctica laboral que nautido tiene esta empresa podría mandar un aviso de copyright para retirar tu reseña internet bajo la excusa de que estás infringiendo sus derechos de autor y claro como el sistema es automatizado podría tardar varios días para que un humano real lo vea y se dé cuenta que no estás infringiendo ningún derecho de autor sonará como una locura y paranoia pero ya ha ocurrido your movie socks se enfrentó en una batalla de copyright claims falsos con los creadores de cool cat por sus reseñas negativas y el crítico de la nostalgia tuvo un vídeo retirado de youtube por burlarse de tmc esta ley sólo significa que tienen más respaldos legal para hacer esta clase de cosas y podrás decir bueno eso le pasa a los youtubers solamente los que hacemos memes estamos seguros y no es tan cierto el 29 de abril de 2020 la empresa chisit publicó una imagen png de una galleta en twitter diciéndole a la gente que lo usará para crear memes un usuario puso una imagen donde la galleta destruía las torres gemelas a modo de broma y la compañía respondió enviando una notificación de cese y desiste removiendo la imagen si la broma se te hace de bueno mal gusto realmente no importa leyes como las de derechos de autor propicia que estas cosas ocurran donde las compañías pueden ejercer poder legal si alguien se está burlando o exponiéndolas en el internet para silenciar el discurso bajo la falsa premisa de infringir sus derechos de autor y ni siquiera he hablado de los candados digitales puestos en los dispositivos y como esta ley le da la facilidad a las empresas de tomar acción legal contra la gente que intenta reparar dispositivos sin ser parte de los vendedores autorizados demandando a pequeñas empresas dedicadas a reparar celulares computadoras y televisores como lo dije antes cuando tú compras algo cualquier cosa esto se vuelve tu propiedad personal y deberías tener el derecho de repararlo tú mismo o ir con cualquiera que no sea el proveedor oficial sin pasar por arcos legales y bullying de grandes empresas si lo descompones por una mala práctica a quién le importa es tu propiedad y de nadie más las compañías no deberían de tener derechos sobre lo que tú decides hacer con tus productos una vez pagas por él me gustaría decir que existe una forma fácil de resolver esto y que como en robots simplemente derrotando a ratchet todo estará bien y seramos felices por siempre pero la vida no es tan sencilla lo único que puedo decirte es infórmate busque a gente que se esté involucrando en esto sé de buena mano que chucho calderón está metido en esto y hablando con diversas organizaciones puede seguir a la red de defensa de los derechos digitales en twitter de hecho usé varios de sus artículos como fuente para este segmento del vídeo también está el creative commons de méxico que de igual manera está juntando información para quien quiera leerlo dejar enlaces en la descripción del vídeo si eres mayor de edad busca quién es tu diputado representativo intenta contactarlo para decirle que no estás de acuerdo con esto y que no pienses seguir votando por su partido si siguen con estas prácticas entra a la página de twitter y facebook y participa en el discurso la red de defensa de derechos digitales tiene una página para enviar directamente correos a los diputados cuando toque votar por diputados y senadores no votes a lo pendejo de sus políticas intenta ponerte en contacto con ellos cuando pasen por tu casa pregúntales sobre los temas que te importan es una batalla difícil somos la gente contra las corporaciones que quieren controlar toda la conversación pero siempre debes recordar que somos más que ellos eso fue algo definitivamente pesado y extremo pero sentí que era mi responsabilidad moral a traer este tema a la luz sobre todo porque ustedes saben mi trabajo depende utilizar material con copyright para mis video ensayos así que porque no cerramos el vídeo hablando de lo que se trata la película lindos robots peleando entre ellos por una guerra de clases al inicio de este vídeo dije que la película era anticapitalista en algunos de sus mensajes estoy diciendo con esto que la película es una introducción al capital de karen marx para indoctrinar a los niños al socialismo del comunismo claro que no eso sería estúpido pero si estoy diciendo que se puede tomar una cierta lectura de esta película que nos lleva a una conclusión algo anticapitalista o en el caso de la película anticapitalismo corporativo es decir cae en el error común de esta clase de películas de no llamar la atención al problema común o sistemático y de decidirse por el lado fácil de decir que el problema son algunas malas personas que hacen mal capitalismo concentrándose en la ganancia y el dinero en lugar de dar un buen servicio y ayudar a la comunidad la película señala esto con el personaje de gran soldador quien es el buen capitalista para contrarrestar al mal capitalista de ratchet gran soldador es bueno afable sólo quiere ayudar a los que lo necesitan con su dinero y su compañía esto simplemente no es cierto al final de la película rodney héroe de la clase obrera termina convirtiéndose en el heredero de la fortuna de gran soldador volviéndonos un engranaje más lo quiero no en el sistema que termina oprimiéndolo a él su familia y sus amigos si es un final feliz donde su padre está curado de su enfermedad y lo que tú quieras pero cuántas historias como las de rodney no tienen un final feliz como él es normal ver a la televisión en internet historias de personas que viven en condiciones terribles de progresa e incertidumbre sobrepasar la cruda realidad de sus vidas y volverse exitosos millonarios después de esfuerzo trabajo y dedicación pero existe una razón de que sean historias que llegan a la televisión y se usan como inspiración son excepciones casos aislados un golpe de suerte te aseguro que si te subes al camión a las 5 de la mañana cada una de las personas en ese autobús ha trabajado más duro y con más dedicación en un solo día que elon musk en toda su vida ver la pobreza o la falta de medios para vivir como un fallo moral sólo ayuda a deshumanizar a la gente una excusa para no tener empatía por el prójimo poder decir que si son pobres es porque son flojos porque se lo merecen porque son malvivientes no estoy diciendo que no se aprecien las donaciones los proyectos sociales que estos millonarios hacen para ayudar a la gente que lo necesita o hacer del mundo un lugar mejor pero justo como lo dije en mi vídeo del cuento navidad no debería depender de unos cuantos ricos idiotas que se toquen el corazón y se desprendan de su dinero mal habido que el resto del mundo pueda vivir una vida digna esta película crea en la fantasía de que el capitalismo actualmente no está funcionando como debería y que todo lo que necesitan son un par de buenos capitalistas dispuestos a usar el sistema para hacer un cambio positivo el problema con el capitalismo es que está funcionando como debería y su funcionamiento está hecho para incrementar las ganancias de los pocos sin importar cuánto sufrimiento inigualdad provoque por definición un sistema capitalista no puede existir sin pobres porque para que alguien sea rico debe existir alguien que no tiene dinero el capitalismo necesita de gente controlando los medios de producción de forma privada y de trabajadores hambrientos y dispuestos a trabajar por poco dinero para que el sistema funcione esta es la verdadera tragedia del capitanismo funciona y es una máquina que requiere sufrimiento humano para que pocos vivan en opulencia podrá ser gracioso ver a gente como ratchet en la gran pantalla haciendo que todos se quieran actualizar cada dos años con precios exorbitantes pero cuando ves que doctor 3 tiene tenis nuevos para ponerse cada día y el on mox tiene al menos siete casas con un valor estimado de 100 millones de dólares mientras que gente tiene que vivir en la calle y no puede comprar ropa te das cuenta que la realidad mucho más triste que la ficción estamos hablando de más dinero del que casi todos viendo este vídeo verán en su vida que generaciones enteras verán en su vida el capitalismo es un sistema que permite a sociópatas como ratchet a los que sólo les importa crear dinero y llegar al poder porque esa clase de gente es la que hace feliz a los inversores que sólo les importa ver números huir sin importar cuánto sufrimiento y destrucción causan en el camino gente como ratchet son el perfecto capitalista una máquina de hacer dinero a la que no le importa la ética la moral o los buenos valores y por cada gran soldador o mítico capitalista bueno existen 100 rachets y ahí viene a quién es la clase de persona que termina influyendo la política y propicia el abuso de los trabajadores el sistema los crea les permite proliferar el sufrimiento y el abuso no son bugs del capitalismo son sus puntos de venta pero sigue siendo divertido analizar películas para niños con estos lentes y sirve para dar pie a conversaciones más interesantes y tal vez una o dos personas aprendieron algo nuevo con este vídeo en especial con lo que está pasando el día de hoy en méxico si quieres seguir leyendo están las fuentes en la descripción recuerda que talking video es una realidad gracias al apoyo de los robots que aparecen en pantalla si quieres ayudar como ellos hacer que tal que envidia se vuelva mi trabajo de tiempo completo puedes hacerlo en peter un punto com barra tal que envidia o volviéndote un miembro de youtube con lo cual tendrás beneficios exclusivos como votar para la elección de un vídeo al mes o también puedes hacer donaciones unitarias en el enlace de paypal o la tarjeta de saldazo que aparece en pantalla soy su anfitrión daniseta recordándoles que yo quiero ser más que un robot capaz de amar y de soñar hasta la próxima y